El cine ha visto partir a muchas de sus estrellas hacia el firmamento en plena luminosidad. José Galvez fue una de ellas. Su vida, al igual que su carrera, fue breve pero intensa. El actor Miguel Manzano lo trajo a México y aquí se quedó para afincar una exitosa carrera en cine, teatro y televisión. Repasemos parte de su vida y su obra. Colombia vio nacer a José Manuel Galvez Velandia. Vio su primera luz el 19 de marzo de 1931 en la ciudad de Bucaramanga, perteneciente a Santander. Su padre fue el reconocido actor y director Guillermo Galvez, quien posteriormente formó otra familia con la guapa actriz de teatro y televisión colombiana Rebeca López, cuyo fruto fue Guillermo Galvez López, actor colombiano nacido en 1959. Guillermo Galvez, padre, fue un actor pionero, especialmente como protagonista de teleteatros. Murió el 18 de octubre de 1975 en un accidente automovilístico en Bogotá. En aquellos días, interpretaba al padre Ángel en La Mala Hora. Fue también el papá de la actriz María Cristina Galvez. En Colombia, José Galvez cursó sus estudios hasta la preparatoria. Era un hombre valiente, decidido, inquieto. Se inclinó en su juventud por la tauromaquia. A los 16 años de edad, fue contratado en Argentina para torear en concurrida plaza. Le gustaron los aplausos al joven Galvez. Fue poco antes de terminar la década de los años 50, cuando probó suerte en la actuación y encontró en ese arte su destino. En 1947, hizo su debut en la obra teatral Casa de los Batallones. Había una compañía que creyó en aquel joven simpático y talentoso. Viajó a Santiago de Chile y permaneció en aquel grupo teatral durante seis años. A comienzos de los años 50, el cine mexicano estaba en su época de oro. Muchos actores emergían del teatro para tomar parte en las decenas de películas que se hacían cada año. Miguel Manzano fue uno de ellos, y fue precisamente este actor jalisciense quien invitó a José Galvez a venir a México. Su primera experiencia artística fue a través de la obra teatral Patrulla 21, con la que se inauguró el Teatro Arena. Galvez no quitaba el dedo del renglón en su otra pasión, los toros, y trató de probar suerte en nuestro país. Pero la actuación lo atrapó por completo y se quedó en México. Su actividad teatral se intensificó. Llegó a trabajar en más de 300 obras durante su carrera en nuestro país. En el cine es también muy recordado José Galvez. En 1955 se integró al elenco de la película El Rey de México, donde hizo el papel de Raúl Olmedo. La dirección es de Rafael Valedón y actúan Resortes y Silvia Derbez. En adelante inició una larga y exitosa trayectoria en cine, que lo llevó a filmar poco más de 70 películas. Entre las más significativas podemos mencionar Vainilla, Bronce y Morir, cuyo título original es Una Mujer Más, estrenada en 1957, y que cuenta la historia de un hombre que recuerda cuando se enamoró de una joven y le propone fugarse con él, pues su padre la quiere casar con otro. José Galvez trabaja en esta cinta al lado de Ignacio López Tarso, Elsa Aguirre y Luz María Aguilar. Luego vino Macario, filmada en 1960, dirigida por Roberto Gabaldón, y donde José comparte créditos con Ignacio López Tarso, Pina Pellicere, Enrique Lucero, muchos más. Con Germán Robles y Ofelia Montesco filmó en Bogotá la película Semáforo Rojo, dirigida por Julián Soler, y con la actuación especial de Roberto Cañedo. En la cinta Amor y Sexo, donde comparte estelares con María Félix y Julio Alemán, esa historia es dirigida por Luis Alcoriza, y se estrenó en México el 14 de mayo de 1964. Está basada en la novela Zafó, del escritor francés Alphonse Todet, y donde José Galvez da vida al licenciado Miguel Gaudal. Al año siguiente se realiza Los cuervos están de luto, donde José Galvez interpreta a Gelasio. Trabajan Silvia Pinal, Lilia Prado, Narciso Busquets, José Luis Jiménez, Kitty de Hoyos. Un gran reparto. En la película de Alberto Coat, Estrategia Matrimonio, una empleada decide conquistar a un millonario, y se finge tímida, audaz, provocativa y refinada con los candidatos. Se trata nuevamente de la hermosa Silvia Pinal, quien es acompañada por Joaquín Cordero, Enrique Rambal, Enrique Lizalde y José Galvez, en su papel de Roberto Santander. Emilio Gómez Muriel filma la cinta Seis días para morir. En 1967, esa historia causó sensación. En ella, José Galvez comparte créditos con David Reynoso, Lucha Villa, Joaquín Cordero. En 1970, el mismo Gómez Muriel, que fue tío de Alma Muriel, se vuelve a anotar un gran éxito fílmico con la dramática película La Mentira, donde José Galvez interpreta al iracundo Jaime Botel. La cinta contiene un gran elenco, estelarizado por Enrique Lizalde, Julissa, Blanca Sánchez, Roberto Cañedo. Es una película pasional, intensa, que tiene como fondo musical el tema La Mentira, que en aquella época estaba de moda en la voz de Pepe Jara. También con Enrique Lizalde y Julissa volvió a trabajar José Galvez en la cinta Nosotros los Jóvenes. Después, el público disfrutó de la sexy comedia El Cuerpazo del Delito, donde José Galvez compartió el set de Nueva Cuenta con Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Elsa Aguirre, Fernando Luján, Enrique Rambal, Angélica María, muchos más. Una de sus últimas apariciones fílmicas fue en la película La Muerte de un Gallero, donde José Galvez comparte créditos con Antonio Aguilar. Esa cinta fue estrenada en 1977. En la televisión hizo su aparición José Galvez y tuvo tremendo éxito en muchas telenovelas y series televisivas que amaron las familias mexicanas desde los años 60 y 70, como Hogar, Dulce Hogar, al lado de los queridos actores Sergio Corona, Luz María Aguilar y Begoña Palacios. Esa divertida comedia comenzó a transmitirse en la época setentera. También como actor de doblaje sobresalió José Galvez. Su voz tenía el color perfecto para dar vida a un sinfín de personajes en series y películas. Dobló la voz de Hugo Stiglitz en la cinta Robinson Crusoe. También prestó su voz en la serie de terror y misterio Boris Karloff presenta, interpretando a Nicolai, cuyo actor original fue Abraham Soffer. La voz de Boris era doblada por el actor Omar Jasso, a quien recordamos a través del Gato Silvestri. José Galvez fue un hombre apuesto, de carácter. Se dijo en publicaciones de Época que formó pareja artística y romántica con la hermosa actriz Ophelia Gilmain. Trabajaron tanto en teatro como en el cine. Fueron muy queridos por el público. Se les vio juntos en cintas como Flor Marchita, Al lado de Aldo Monti y María Rivas. Y también en la película ¿Por qué nací mujer? Se les recuerda en su papel de padres en esa historia. En la televisión trabajaron en series como La Gata y muchas más. José Galvez se casó con la reconocida actriz Graciela Nájera. Su nombre real fue Graciela Martínez. Y debutó en cine, Al lado de Pedro Infante, en la película Pablo y Carolina. Chela fue pionera de las telenovelas mexicanas, al igual que su esposo. Fueron un matrimonio ejemplar. José Galvez sufría diabetes. Durante unas vacaciones en Cancún comenzó a sentirse muy mal. Sufrió un ataque agudo en 1978. Regresó a la Ciudad de México y fue hospitalizado. Pero ya no la libró. El 9 de agosto, una complicación respiratoria le hizo perder la batalla en la plenitud de su vida y de su carrera artística. Su viuda, Chela Nájera, lo alcanzó en la eternidad. El 11 de julio de 1998. A los 70 años de edad. El trabajo fílmico de José Galvez perdurará para que nuevas generaciones sepan del cine que se hacía en otra época. Cómo olvidarlo en sus grandiosos personajes, ya sea como villano o padre amoroso preocupado por sus hijos. Fue un actor de drama y de comedia. Y hoy su figura es recordada en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!